¡Gracias a Jesús! ¡Mastawasi! ¡Nada chaki! ¡Nada chaki! ¡Nada chaki! ¡Nada chaki! ¡Nada chaki! ¡Nada chaki! ¡Síquete, jure, jure, jure! ¡Síquete, jure, jure, jure! ¡Síquete, jure, jure, jure! ¡Viva Callao, corazón de Jesús! ¡ivá abajo de Callao! ¡Gracias, Pablo! ¡Viva Cintana! ¡Viva! ¡Viva! En estos momentos hace preso la cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi. La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La cuadrilla de chunguino del caserío de Cayán Guasaguasi La Baja Las nazas Gracias por ver el video. 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 Gracias.